Esta mujer fue mi amiga. No, no. Si te vas, terminamos. ¿Y qué crees que va a pasar si yo permito que ese hombre siga haciendo lo que está haciendo? Mariano. Mariano, por favor, no hagas esto. Mariano, no. Mariano, por favor. Si por tu culpa pierdo la oportunidad de trabajar con él y de estudiar en la universidad, nunca voy a perdonártelo, mamá. ¡Nunca! Esta deshecha. Le duele mucho lo que le estás haciendo. Por favor, Arturo. Dime, ¿qué sientes por ella? No lo sé. Sí, Teresa es una muchacha maravillosa, pero es mi alumna. Trabaja para mí. Eso puede cambiar fácilmente. Lo importante es que aceptes que la amas. Licenciado. Sí. Lo buscan. ¿Quién es? Sé que lo último que esperaba era verme aquí después de lo mal que terminaron Paloma y tú. No me extraña. Sé que ella te mandó. Pues en eso te equivocas. Ella no quería que viniera. Por favor, déjate de juegos y dime qué es lo que quiere Paloma después de tantos años. Yo vengo a pedirte. A suplicarte que la veas. Que hablen, aunque sea por una única vez. ¿Para qué? No entiendo qué pretende con eso. Estar tranquila. Por favor, hazlo en memoria de todo lo bueno que vivieron juntos. No sé qué tan conveniente sea. Ha pasado mucho tiempo y... Sí. Ya sé que las circunstancias han cambiado. Y que ni tú ni ella son los mismos. Pero Paloma sigue sufriendo. No por mi culpa. Lo sé. Yo no quiero escuchar sus mentiras. Ya no ando con la güera. ¿Cómo dice? Es más, nunca anduve con ella. Si no, más la traje para darle celos a usted. Entiéndame, Juanita. Fue una locura. Provocada por el despecho y... ¿Ah, sí? Pues, este... Seguro lo mandaron a la goma y ahora viene a buscarme a mí. Juanita. Yo la quiero. Acéptame. Denme un chance. Vamos a tratarnos de otra manera. Y a ver a qué no le fallo. Usted es la que más me importa. Ah, la que más le importa. ¿Y cuántas más le importan? No, 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 no. Perdón, perdón. Quise decir que usted es la única que me importa. Mire. Ya no le componga. Mejor váyase. Y llévese sus flores. No quiero nada que tenga que ver con usted. María, no ven, por favor. Está bien, Esperanza. Voy para allá. Ay, ¿te quitaron el castigo? No, la verdad no. Me escapé. Ay, es que no puedo estar sin ti, bebé. A ver, ¿estás loca? Loca por ti. Aida. Ay, bebé. Haz con ese tipo y con tu vida lo que creas conveniente. Adiós. Lo que te dije en Cuernavaca es cierto. Eres el amor de mi vida. No puedo darte por ahora el anillo que mereces, pero este pequeño detalle es el símbolo de mi amor, de mi compromiso y de que quiero pasar el resto de mis días contigo. Te amo y te amaré siempre, Mariano. ¿A dónde vamos a parar? Con esta airente y absurda actitud.